Esa explotación de cabras porque queremos conocer a las casi un torno, a 400, que tiene Jesús en Villa Espesa, unas cabras de esa raza murciano-granadina. Ya he petardeado aquí el plato, no sé qué ha sido. Vamos a ver, en directo, Albert. Así es, José Manuel, estamos aquí con Jesús Tomás, que él es ganadero de caprino aquí en Villa Espesa. Como bien decías, tiene en torno a 400 animales de esa raza que has comentado, que la recordamos Jesús, que es la murciano-granadina. ¿Y qué tiene esta raza que la hace tan peculiar? Pues que tiene una calidad de leche para el tema del queso muy buena por la relación de grasa-proteína que tiene. Y es también una raza un poco más pequeña, un poco menos de consumo en alimentación. Y se adapta muy bien a todos los terrenos, igual con frío, que calor, que es muy rústica. De eso hablaremos ahora también, pero no sé si nos van a dejar de una pieza, porque yo la chaqueta ya se me está empezando casi a abrir, a romper. Si lleva algo en el bolsillo o lleva uno, al momento desaparece. A esta les das un bolígrafo y una libreta y la menos ingeniera de caminos en media carrera. Jesús, lo del calor, del frío, que has hecho una referencia, es lo que te quería preguntar ahora, porque parece que el frío ya ha llegado para quedarse aquí también en la provincia de Teruel. ¿Cómo se adaptan esos animales a estos cambios de tiempo que también tenemos en la provincia de Teruel? ¿Mucho calor en algunos veranos? ¿Mucho frío en invierno? Pues hombre, sí, aquí lo que más cuidado hay que tener con estos animales es dentro de la nave. Si están fuera, aunque haga frío, ellas se adaptan, pero dentro de la nave sí que hay que tenerlo acondicionado y aquí tenemos ese hándicap de hay que gastar más en aislamiento, en cerrar, porque hay días que la verdad ahora en invierno no hace el frío que hacía, pero hay días que no salen fuera, cierras y lo de aquel, aunque se adaptan bien, pues como nosotros. Si hace frío, dicen los de Teruel, estamos acostumbrados, pero si estamos en la estufa y con una buena comida, pues mejor. Así es, los animales igual. Antes, fuera de cámaras, momentos antes de entrar en el directo, nos decías, Jesús, que por aquí hay algunas incluso que están preñadas. Sí, la mayor parte. La última cubrición se quedaron menos preñadas y ahora, ayer hicimos ecografías y ha salido un 80%, están casi todas pues para parir, unas 200 cabricas hay para parir en ahora últimos de marzo. Y bueno, eso va a suponer que esta explotación ve aumentado el número de ejemplares que tú tienes. Sí, en pequeñicos sí, lleva el hándicap que hay que recogerlos y calostrar, prepararlos los animales con ello y son unos días muy intensos. Te pegas ahí 15 o 20 días, pues que casi ni comes ni duermes, ni aquí como Dios puede. Perdón, Jesús, yo te he cortado. Sí, sí, no, no, nada, que luego pues esos animales son mayormente pues destinados a vida, porque estamos seleccionando también genética y todas las hembras, de no ser que tengan algún defecto o algo, pues van todas para vida y los machos de los mejores animales. ¿Cuánto dura la gestación de estos animales? La gestación, pues 150 días. Se pueden adelantar 5 o atrasar 5 cuando todo va bien y hay que tener mucho cuidado, porque es lo que más miedo da el último mes de gestación, porque la alimentación es muy importante y tiene tanto peligro no darles lo que hace falta como darles demasiado. En unos momentos, José Manuel, volvemos a conectar desde aquí, desde Villas Pesas, con estos animales tan bonicos, como dice Jesús, dentro de un poquito van a parir ya y os contamos muchas más cosas de estas cabras tan peculiares que tiene Jesús aquí en Villas Pesas. Enseguida regresamos. Está claro que esas cabras están encantadas con nuestra visita. Así es, José Manuel. Aquí estamos Jesús y servidor con, podemos decir, los últimos en llegar, ¿no, Jesús? Los últimos nacidos. Aquí un lotécico de reposición. Son los futuros reproductores. Hay que ir, igual que las personas hacen viejas, pues hay que ir poniendo carne nueva por atrás. ¿Cuánto tiempo tienen estos ejemplares? Estas, pues un mesecico tendrán. 30 días, 28, 30 días hace que nacieron. Vemos, incluso, que algunas, este que tengo yo por aquí, aún no le asoman mucho los cuernos, pero ¿qué tiene Jesús? Sí. Enseguida, estos son machos y enseguida les saben. Dice, bueno, hasta de ahora se han ido descornando, ahora no sabemos si se podrá o no se podrá con todas estas normas nuevas que ponen. Porque, bueno, ellos sí con cuernos tienen mucha más jerarquía, se pegan y a la hora de comer y tal, pues se generan o heridas o problemas y se descornan de pequeñicos y luego, pues son más dóciles de manejar y menos problemas entre ellos mismos. Antes, Jesús, ya hemos hablado de la gestación, que duran torno a unos 5 meses, 5 meses y medio, pero ¿cuánto viven estos ejemplares que tienes tú y cuántos pueden vivir? Pues se consideran 6, 7 años lo que es su etapa productiva, pero si están en buenas condiciones, yo aquí mismo ahora tengo bastantes animales que a partir de ahora ya no se puede contar con ellos. Pero con 11 años, incluso aún hay una, la más veterana de todos, que tiene 13 años y ha estado produciendo hasta de ahora que están por eso. Son animales con lactaciones largas y producciones buenas en muy buen tiempo. ¿Y qué tiene el producto que sacan estos animales? Entre otras cosas, que tiene menos lactosa, ¿no? Tiene menos lactosa. La leche de cabra, hay personas que la de vaca no la toleran y la de cabra sí la toleran porque tiene menos lactosa y luego el extracto quesero que tiene y algunas otras particularidades alimenticias que dicen que es apta. Incluso sacan leche en polvo para alimentación infantil. Jesús, ¿estos quesos que hacen estos animales viajan fuera de Teruel por todo Aragón y España? Bueno, hay varias queserías y la tendencia es a que el propio ganadero elabore su queso porque tal como están los precios y los insumos y todo lo que hay, no sale rentable ya el vender la leche. Y son momentos difíciles, está pasando ahora, el sector está pasando por un momento crítico y se plantea, pues bueno, nosotros a lo mejor también tenemos en vista, si podemos, el poder elaborar la propia leche nuestra porque no hay, están cerrando explotaciones por los precios como están ahora. Se ha puesto la cosa muy, muy difícil. Estaremos pendientes de ese futuro proyecto que quiere Jesús abrir muy cerquita aquí de Villel. Como no, si puede, desde luego que estará. Esta es mi tierra para contarlo. Nosotros nos quedamos con esta imagen tan tierna, con estos animálicos que tienen solo un mes de vida, como nos decía Jesús. No había visto unas cabras tan cariñosas como estas de Jesús de Villas Pesa. Gracias, Albert. Gracias. Gracias.